Y a ver esto por aquí, ahí está lo corto y perfecto, perfecto, como siempre, buena edición, increíble, hola, me caí, ah, ok, hey, por cierto, estarán viendo que tengo un cuarto muy hermoso y bonito, es porque me mudé otra vez, si, me paro mudando, yo sé, yo entiendo, todos me van a preguntar cuántas casas vas a tener y es que yo tampoco sé cuántas casas voy a tener, no tengo ni idea, pero a ver, de que esta casa está bonita, está bonita, miren, aquí guardo mi ropita, tengo ahí donde, donde guardo, bueno, es que aquí no guardo nada, no, aquí es donde edito y juego, miren mi cocina, es que mis cocinas siempre son hermosas, es que, miren, chiquita, pero acogedora, miren, hasta tengo aquí para mi, mi creeper cola, bueno, ¿por qué tengo ropa acá? ¿por qué tengo ropa en la, ok, olvídelo, no sé por qué tengo ropa en la cocina, pero, pero vamos, vamos al primer piso, porque ahora que me acuerdo, voy a llegar tarde, porque tengo que ir a ver a, 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 a mi amigo EpiGamer, porque me dijo que me iba, me iba, me iba a presentar a alguien que no sé qué y así, bueno, así me dijo por teléfono, oye, este es el baño, porque la, está muy raro el bloque este, la pared, ok, bueno, sí, este es el baño, la verdad es que quería enseñarles el baño, pero vamos a ir a, a ver a, a, a Epi, ok, tengo un, bueno, tengo un problema, y es que como salgo de aquí, no puedo abrir la, no puedo abrir la cochera, esperen, dejen, dejen, lo hago, lo hago así, porque yo soy profesional, miren, 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 ahí está, es que es increíble, miren, 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 ahí está, rompí todo eso, vamos, ahora sí, ahora sí vamos a ver, vamos a ir a ver a EpiGamer con estilo, ay, ay, damos la vuelta, no, cuidado, no chocamos, cuidado, no chocamos, ahí está, vámonos, uh, a ver, EpiGamer, ¿dónde estás?, bueno, esta es la casa de EpiGamer, ¿no?, está al lado mío, porque es mi vecino, cuando escuchen mucho ruido, es porque este tonto, polla, eh, hace el ruido necesario para eso, a ver, vamos a visitar, bajamos, acaso, eh, en fin, estás, oye, escuché una voz muy bonita, ¿no?, y pues acá estás, ¿no?, a ver la puerta, ah, me estás ligando otra vez, no, güey, el horizonte que me referí, la casa de grande, no, mira, esa hermosa casa, ok, oye, preséntame tu casa, ¿no?, Quiero verla, quiero conocer ¿Por qué te harás un esqueleto ahí? Ey, saluda, Hotch Oye, como que está bien vacía tu sala, ¿no? Aquí no hay nada Deja mi casa, no, uno que trabaja en YouTube, güey Sabe que soy YouTuber, ¿no? Oye, tu baño parece de esa, güey Mira, ya viste que mi baño tiene mucha privacidad Increíble Es que increíble, nunca voy a ir al baño en tu casa Oye, me estaba ¿Qué pedo es? Espérame, dame un ratito, dame un ratito Ahí está, mentira, ven, sal, ya, ven para acá Déjame lanzarme en la caña porque de verdad pienso que me va a salir a Ya, escúchame Se te rompió Ey, ayer me dijiste por teléfono que algo Alguien me ibas a presentar y no sé qué Bájate de mi coche Bájate de mi coche Ok, me voy a robar el tuyo Me voy a robar el tuyo Me voy a robar tu coche Ya ves todo teléfono Ah, no tiene, ok Escúchame, ¿qué me vas a presentar? Dime Ah, es que no sabes No sabes las últimas, no sabes las buenas nuevas No, por eso te estoy preguntando Abre Apúrate Arroba, tienes una marca ya bajito, ya viste No, no te concentren que me quieres presentar Es que el día que tuvimos una fiesta muy esplendorosa Increíble como de léxico, ah, perfecto El día que salimos, bueno, el día que nos conocimos con Aldi Ese día que Aldi invitó a todo el mundo, ¿es que recuerdas? Sí, fue ayer Ah, de hecho hace 10 minutos Hace 10 minutos Ajá, ¿y qué pasó? Es que ese día tomamos mucha leche, ¿no? Y te fuiste a tu casa a dormir, ¿no? Tomamos, tomamos muchas bebidas energéticas, ok ¿Y qué pasó? Y nos fuimos a dormir Luego que te fuiste, luego que te retiraste de la fiesta Sí Al día seguíamos felices, ¿no? Viendo videos de los compas Ok ¿Qué más pasó? Y eso que estamos muy felices con esos videos tan bonitos Y tan bellos que hay en YouTube Bueno, llegó un invitado nuevo, ¿no? Que dijo que lo sentía por haber demorado tanto en llegar Pero que tenía muchas cosas que hacer en su casa y así Ajá ¿Y a qué más sabes quién es? ¿Quién es? Ah, pues, ¿pa' qué decirte, no? Mejor mirar... Vámonos, vámonos Preséntamelo Corre, corre, corre ¡Ve, ve, ve! ¡No, no! Gracias por lo que viene Oye, ¿por qué culo tiene una oveja? Ese güey tiene muchos animales para su perro Con razón, ¿no? Tú eres... ¿What? ¿Por qué hay un cerdo también? ¿Qué es esto? Ya veo que me... ¿Qué es una oveja? A ver, se le dupe la ventana, ¿no? Oye, pero estoy viendo una vaca ¡Eh! ¡Jámenos! ¡Vamos, vamos! Ya, tócale la puerta Tócale, tócale A ver, a ver Tócale A ver No, no, tócale tú Pero tócale tú, tócale tú Tócale tú Tócale tú Tócale tú Tócale tú Tócale tú ¡Tócale tú! ¡Tócale tú! ¡Ah! Oye, presiento que te conozco Pero no me cierre la puerta, por favor ¡Presiento que te conozco! Tienes una semejanza a mí ¡No mames! ¡Eres su tía! ¡Eres su tía! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¿Qué? ¿Sí? ¿O sí? ¡Eres su tía! ¡Yo soy Spartor! ¿Pero quién eres? ¿Spartor? ¿Qué raro? ¿Vos ser el hijo? ¿Hola? ¿Eres? ¿Qué? ¿Eres Spartor? ¿What? Soy Spartor, sí Oye, tía, pero mira Que te veo, estás muy chiquita, ¿no? Mira, aquí Aquí Oye, ¿qué pasó? No diferenciamos parejas No hubimos hermanos Tíos, primos Pasamos Bueno, adelante, adelante Timmy Pero no le cierres Ah, muchas gracias por la eco El Timmy Oye, ¿pero qué haces en casa de Alde? ¿Y Alde? ¿Qué haces en su casa? Ah, no, no Es que Alde me invitó a comer Pero fue a comprar comida Y dijo, corta, regresa Ah, pero sí tiene mucho, güey ¿Qué pedo? Pues no sé Eso me dijo él, ¿no? Eso me dijo él Pero fue a comprar comida que tú quieres Y no hay acá, ¿verdad? No No No, no, no sé Me dijo que Te voy a traer comida de la gran clase Así me dijo Ah, bueno Y ¿Y hace cuánto? Mira, güey, no es tan miedo ¿Y hace cuánto se fue? Eh, no sé Ya lleva como 10 minutos Ya tardó bastante, de hecho ¿Y se le pasó algo? No lo sé Oigan, sí es cierto, ¿eh? Sí Debería haber Sí, cierto Sí Sí Sí, voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Ve, ve, ve a buscarlo Voy a buscarlo Vete, vete Oye ¿Qué pedo? ¿Lo conoces? Pues sí, Espartor El hijo de Raptor y Esparta Sí, justamente yo te iba a decir que es su hijo Pero no sé que lo conocían Oye, como que se está anocheciendo, ¿no? Yo digo que hagas magia ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Está gritando alguien? Creo que es el sol ¿Cómo el sol va a gritar? ¿Cómo el sol va a gritar? ¿No? ¿Quién está gritando? Se secuestraron a Espartor Amigos ¿Cómo estás? Amigos ¿Cómo estás? Amigos 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 Ocupo su ayuda Ocupo su ayuda Se secuestraron a Espartor Oye, yo también Ocupo su ayuda Están amarillos Se está yendo el sol Ah Ah Me iba a ser rato Ajá Bueno ¿Y qué pasó? Ocupo su ayuda Ocupo su ayuda Se secuestraron a Espartor Vamos a buscarlo Pero espérate Pero espérate Espera Epic Espérate 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 Por favor ¿Cómo que lo secuestraron? Lo secuestraron Sí, sí Los secuestraron a unos hombres muy altos Los secuestraron Con razón estaban gritando ¿Escuchaste los gritos? Ay Escuchando buenos gritos Vamos a buscarlo pues Oye Pero venga Pero ¿Cómo vamos a ir a buscarlo? Si esos hombres pueden estar armados Y nosotros no tenemos nada Venga 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 Justamente Yo siempre estoy preparado ¿No? ¿Estás preparado? Los truquitos por aquí A ver A ver Claro que sí Bueno Me dejaron pasar ¡Hombre! Ahí está Claro que sí Así que agarren sus cosas Ey Pero ¿Por qué? Oye por algo Como que siempre te robas Siempre las manzanas ¿No? ¿Qué pasó ahí? Bueno Ya Dos para ti Dos para ti La pizza se la robó Afuera a Teno Se la robó Repártase Repártase Dos manzanas Dos manzanas Dos manzanas Yo tengo tres Ah no Acá ya Ya Ey pero ¿Y la comida? ¿Dónde fuiste a comprar el mercado? ¿Dónde está? Cierto ¿Qué trajiste? ¿Dónde está? Aquí está la comida ¡No! Ah no manches Rapo Ahí está la comida ¿Ya ves? Era Rapo No, no, no Ramos ahí arriba Nada más no le digas lo que te diste Ya venga, venga, venga Oigan pero Pero ¿Dónde creen que puede? ¿Dónde puede estar secuestrado? No lo sé Yo solamente vi que los hombres esos se fueron Ok, escúcheme Hagamos esto Súbanse conmigo Todos juntos Arribita Arribita Vámonos Bájense ya Bájense ya Bájense ya Pesa mucho Dios Dios ¿Cómo cabimos ahí? Hola No, ya bájate Ya Bájate Oigan Yo creo que Yo creo que puede estar por aquí Porque me habían dicho que este bosque está maldito Y siempre cuando secuestran y hacen cosas Deja de comerte las manzanas ¡Oh Dios! Ya Pégale Bueno Me habían dicho que siempre cuando hay cosas malditas Las secuencias y cosas así Es en este bosque Porque este bosque se llama No mames, pensé que eras nuevo en la ciudad Este, escúchame Este bosque se llama Hola Ya Escúchame ¿Cómo se escucha este bosque? ¿Cómo se llama este bosque? Este bosque se llama Chinganta No mames Es el bosque chinganta Ujú Es un aterrador Ya bueno Vamos a buscarlo Venga Les dije Miren ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Hay puro raptor punto exe ¿No son tus hermanos? ¿No son tus hermanos? ¿No son tus hermanos malvados? Sí, pero no Mi hermano Mi hermano es normal Esos son punto exe Este espartor ahí ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Escúchame Cómense Cómense una manzana rápida Y a pelear A pelear y a liberarlo Vamos, vamos Ay Dios Ay Dios Eso Pégale, pégale Pégale Ya Uno menos Pégale, pégale Ese se quedó aquí ¡Listo! Liberamos a Espartor Espartor Solo sacamos Pero ya Bueno, ya lo vamos a secar Solo se saca Y ya está Bueno, listo Un like Pero más aventuras Como en Forthony Los chicos No, se murió No Bueno Nos vemos Adiós Adiós